Bienvenidos a Cuchinar. Soy Damián de Lorenzi, cocinero, y la propuesta del día de hoy es pollo a la pizza. Arranco con el pollo ya deshuesado, un pollo entero. Acá está la pechuga, acá está el muslo. Aceite de oliva le das brillo. Sal entrefina, pimienta blanca. Vas a llevar del lado de la carne el pollo a la parrilla. Lo vas a ir acomodando. De este lado también le agrego sal entrefina y pimienta blanca. Que se cocine unos 15 minutos. 15 minutos de cocción, espátula. Ya mismo arranco colocando la salsa de tomate. Le agrego un poco de pimienta, que me encanta. Queso cremoso. Jamón cocido, cortado en cuadraditos. Orégano. Morrones en tiras. Huevo rallado. Aceitunas verdes. Un poco más de orégano, un poco más de oliva, pimienta y que siga cocinando. Fuego moderado y la piel debe quedar bien crocante. Bien crocante quedó. Esta ha sido la receta del día de hoy acá en Cuchinaria. Gracias por el apoyo y por el aguante. Nos vemos próximamente. Chau.